Este día sin sol es todo mío, vuelve a mi ventana, tanto frío, una vieja canción en mi guitarra, una vieja canción no tiene olvido, es la misma que un día nos uniera, de las playas lejanas de tu viejo país. Y el otoño al ver caer sus hojas, viene hasta mi memoca con su llovizna gris. ¿Por qué no olvido tu canción? Será porque tanto te amé, y aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré. ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río Gai no vuelve más, reloj eterno de las horas, esta canción que llora sobre mi ventana. La 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 la... La la la, la 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 la, la 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 la... No se mueren las penas por morirse, jamás muere el amor por un olvido Y se atienta en mi pecho tu sonrisa, jugando en la alta noche, vas conmigo Con la brújula herida navegando, mi velero en el humo de un cigarro Se recuesta en tu puerto de distancia, vuelve a elevar sus anclas, pero no volverá ¿Por qué no olvido tu canción? Será porque tanto te amé Y aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río da y no vuelve más Lo que eterno de las horas, esta canción que llora sobre mi ventanal La... 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 La, 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 la... La, 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 la...